Con el permiso de la presidencia de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros diputados, si no te interesa qué hicieron con un desaparecido, no tenemos diferencias políticas, tenemos diferencias morales, éticas y humanas. El día de hoy me permito hacer uso de esta tribuna para presentar a nombre de la diputada Leticia Mozo Hernández, representante parlamentaria del Partido del Trabajo, así como del diputado Alfredo Sánchez Esquivel y el mío propio, como integrantes del Grupo Parlamentario de Morena. Una iniciativa de ley que nos parece de la mayor importancia para detener y contribuir a erradicar el ominoso hecho de la desaparición de personas. La integración de esta iniciativa no es un esfuerzo individual de quienes la suscribimos, es un esfuerzo conjunto y resultado de un proceso de sensibilización primero y de análisis riguroso después, promovido por los grupos y colectivos de familiares de personas desaparecidas en Guerrero, quienes lograron concitar la necesidad de generar un marco jurídico que ofrezca seguridad, certeza jurídica en el desempeño responsable de las autoridades para la búsqueda de personas y principalmente integrar una propuesta para construir la normatividad necesaria para delimitar responsabilidades específicas a las autoridades en la investigación de los delitos de desaparición forzada. Desaparición cometida por particulares y aquellos delitos vinculados a los mismos. Aprovecho la oportunidad para agradecer y reconocer públicamente la tenacidad, la persistencia de quienes se resisten al olvido y reclaman justicia. Las familias de Acapulco en busca de sus desaparecidos, AC. La Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México, AFADEM. El colectivo Siempre Vivos. El Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos, José María Morelos y Pavón. El colectivo Desaparecidos, Lupita Rodríguez Narciso. El colectivo Familiares en Búsqueda, María Herrera, de Chilpancingo, Guerrero. El colectivo Hasta Encontrarte. El Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia, Minerva Bello. Los otros desaparecidos de Iguala. El colectivo Madres Igualtecas. El colectivo Independiente de Iguala, Guerrero. El colectivo de Víctimas de Chilapa y Pueblos Indígenas. Y el colectivo Raúl Trujillo. Quienes contaron con el acompañamiento no sólo solidario, sino también jurídico del Programa de Personas Desaparecidas para la Zona del Pacífico del Comité Internacional de la Cruz Roja, Delegación Regional para México y América Central. Este esfuerzo de quienes mantienen viva la esperanza de encontrar a sus seres queridos, logró reunir a la Mesa de Trabajo, al Congreso del Estado, a la Fiscalía General del Estado, a la Secretaría General de Gobierno y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero. Para consensar las principales líneas de trabajo legislativo que debería contener un proyecto en materia de desaparición de personas para el Estado de Guerrero. Es de señalar enfáticamente que este esfuerzo de comunicación y entendimiento para integrar un texto legislativo adecuado a las circunstancias que se viven en Guerrero, fueron tomadas en cuenta las mejores prácticas legislativas contenidas en la legislación en materia de los estados de Veracruz, Oaxaca, Jalisco, Hidalgo, Puebla, entre otros, con el afán de construir un modelo legislativo homologado para atender una problemática que no es privativa de nuestra entidad y que se entiende por desfortuna generalizada en el territorio nacional. La desaparición de personas, en palabras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es un problema que desafía las capacidades y recursos del Estado mexicano, para dar respuesta a una situación que con el paso del tiempo se está convirtiendo en un obstáculo que no hemos podido superar en nuestro camino rumbo a una cultura sustentada en la observancia de los derechos humanos. La desaparición forzada es un fenómeno diferenciado, caracterizado por una violación múltiple y continuada de numerosos derechos humanos. Significa una ruptura radical del Estado de Derecho, tanto del ámbito local como internacional, en cuanto implica el graso abandono de los valores que emanan de la dignidad humana y de los principios que más profundamente fundamentan un elemental sistema de justicia. Según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, durante la desaparición forzada se produce una privación arbitraria de la libertad, se pone en peligro la integridad personal, la seguridad y la propia vida del detenido. La víctima, en estas circunstancias, se encuentra en un estado de completa indefensión. En este sentido, además de retomar las responsabilidades, facultades y atribuciones que la Ley General, en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, señala para las entidades federativas y sobresalen las siguientes propuestas legislativas que pretenden contribuir a la atención de esta problemática. Se crea la Comisión Estatal de Búsqueda como un órgano desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno, con autonomía técnica, administrativa, financiera y de gestión, siendo autoridad encargada de la búsqueda de personas en el territorio estatal, incluyendo además de la búsqueda en vida, la búsqueda forense con fines de identificación de cuerpos y restos humanos. Se propone que el nombramiento del titular de la Comisión esté a cargo del Ejecutivo Estatal, mediante un proceso de convocatoria pública y consulta abierta a los organismos de familiares de personas desaparecidas y ratificado por el Congreso del Estado por el voto de las dos terceras partes de las y los diputados presentes en sesión. Se crea el Consejo Estatal Ciudadano con facultades de seguimiento y evaluación, disponiendo los recursos suficientes y facultades para conocer las acciones de todas las autoridades de seguridad pública, investigación y búsquedas que se encuentren involucradas. Se precisan las acciones de los servicios periciales y médicoforenses, a efecto de garantizar su autonomía técnica, profesionalismo y rigor científico. Se faculta a la Comisión Estatal para que, en coordinación de la Comisión Nacional, de resultar necesario y, en los casos en los que así se crea procedente, se efectúen las acciones de revisión en los centros de reclusión militar. Se incorpora un capítulo especial de disposiciones generales en materia de desaparición de mujeres, señalando las especificidades de tratamiento inmediato, confidencialidad, no victimización, la investigación con perspectiva de género y el abandono de prejuicios en los procesos de búsqueda e investigación. Se define en un capítulo específico lo relativo a la competencia en la investigación, persecución y sanción de los delitos de desaparición forzada y cometida por particulares, conforme al establecido en la Ley General, lo que permite señalar con precisión el ámbito de competencia de las autoridades locales, cuando se presuma la intervención de servidores públicos estatales o municipales. Se crea el Sistema Estatal de Búsqueda de Personas, que será instancia de coordinación en la definición de políticas públicas, seguimiento de acciones y evaluación, distinguiendo la participación específica de los organismos sociales a través del Consejo Estatal Ciudadano. De manera particular, resaltan las disposiciones relativas a los grupos especializados de búsqueda de personas, atendiendo al hecho que se conforman como las instancias especializadas debidamente capacitadas y certificadas para realizar la búsqueda en campo a cargo de la Comisión Estatal de Búsqueda. De la Fiscalía Especializada, destaca la precisión que se hace de sus funciones de investigación y colaboración con las demás instancias involucradas, tanto del ámbito estatal y municipal como federal. Igualmente, la necesidad expresa de capacitar y certificar al personal a su cargo, conforme a los más altos estándares internacionales. En el caso de los procesos de búsqueda de personas, se establece que la Comisión Estatal de Búsqueda establecerá una unidad especializada en la búsqueda de personas desaparecidas en el pasado y entre otros aspectos no menos importantes. Se incorporan al proceso de búsqueda los criterios indispensables de aplicación que las autoridades deben asumir en la materia, señalados por la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las desapariciones forzadas. Compañeros y compañeras, la iniciativa que ponemos a su consideración reviste una importancia crucial para el Estado de Guerrero. No sólo estamos cumpliendo con la obligatoriedad de armonizar nuestro marco jurídico general o de llenar el vacío legal que limita a la actual Comisión Estatal de Búsqueda, sino de atender con un elemental sentido humanitario la urgencia, la desesperación, el dolor de quienes quieren encontrar a un ser querido que ha desaparecido. No podemos esperar a cumplir requisitos burocráticos, no podemos sufrir la incapacidad de las autoridades quienes por falta de preparación o por falta de herramientas técnicas efectivas para la búsqueda entorpecen el procedimiento. Quisiéramos que todas y todos estuviéramos ya iniciando la búsqueda… Porque no sabemos qué vaya a pasar, nos sentimos solos y desamparados. No está quién es el sostén de la casa, no está aquel pequeño inocente que lo mandamos a la tienda, no está la hija que no regresó de la fiesta. Esto es precisamente lo que la presente iniciativa se propone atender. Llamamos a todas las diputadas y diputados integrantes de esta legislatura y particularmente a quienes conforman la comisión o comisiones dictaminadoras a analizar, discutir, pero principalmente acordar con mirada humana el texto legislativo que resuelva el problema jurídico. Llamamos a impulsar un proceso amplio de parlamento abierto, principalmente entre los familiares de víctimas de desaparición y especialistas en la materia, para construir un dictamen que goce del consenso de todas y todos los familiares, así como de todos los grupos parlamentarios y concluyen una norma a la altura de las circunstancias. Reitero, compañeras, compañeros, esta no sólo es una decisión jurídica, es atrevernos a mirar con profundo sentido humanitario una realidad que nos parece ajena, pero que por desfortuna nos lastima a todos y todas. No abandonemos la esperanza de encontrarlas y encontrarlos vivos, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos, hasta encontrarlos. Gracias, señora presidenta. Gracias, diputada.